Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Lo que pronto madura. Temprano se pudre, familia del dicho. Yo soy Nuri y estamos por primera vez con André Castellanos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy contento. Igualmente, contenta de conocerte y de verte en esta gran familia. Y queremos platicar contigo acerca de Paco. Paco, que es nuestro personaje protagónico junto con Jenny, que desafortunadamente de teenager, de niño casi, a los 13 años, pues resulta que va a tener un hijo con su novia. Y a ti ya te vemos en la etapa juvenil, ya más madura, por así decirlo. ¿Qué cambio de vida en Paco? Exacto, sí, pues considero que es muy importante informarnos de cómo queremos formar nuestra vida, nuestro camino, porque muchas veces, pues a la corta edad, empezamos a despertar esta curiosidad. Sí, y a soñar y returear, porque todo es muy fácil. Y, pues, por la corta edad también no pensamos en los hechos que hacemos o en las cosas que hacemos, y al final, pues, nos terminamos pudriendo, tal cual, como dice el dicho, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, pues sí, es muy importante informarnos, acudir a la persona que más le tengamos confianza para poder, pues, preguntarle, ¿no?, la duda que tenemos, para que no en un futuro pueda pasar algo como le pasa al personaje Paco. Y crees que Paco tuvo, pues, alguna influencia, ¿no?, a lo mejor de parte de su familia, de su hermano, de él querer hacer esto. Sí, claro, de hecho, pues en el capítulo se ve donde el hermano es el que le intuye o el que le... Le sirve la curiosidad. La curiosidad, exacto. Pero, ¿sí crees que eso realmente lo obligó a hacer lo que hizo? Pues, justamente, siento que él le sembró la curiosidad y ahí fue donde empezó a despertar eso. O sea, él estaba tranquilo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo siento que sí. Al momento de ver eso, dijo, ok. Entonces, empezó a explorar y, pues, como dije al principio, por no informarse, pues pasó lo que le pasó, ¿no? Sí, ¿crees que la madurez y la información nos puede guiar, ¿no?, por un buen camino en cuanto a no cometer estos errores? Sí, totalmente. Y también considero que los papás deberían de tener acercamiento con los hijos y tener la confianza de hablar de estos temas porque muchas veces, pues, no se habla de esos temas, ¿no? Sí, no, como que decimos, no, no, no me digas, mamá, ¿no? Pero creo que también de parte de los hijos debería haber esa curiosidad por, oye, papá, oye, mamá, quiero hablar de esto, ¿no? O sea, de ambas partes. Exacto, y igual, si no hay de la confianza, pues, hay muchos métodos ahora para poder investigar y... Así es. No vayan a investigar con el amigo que está igual o peor que ustedes, por favor, siempre que sea alguien mayor. Exacto. Oye, Andrés, ¿tu consejo para la familia del dicho sería eso? Informarse, comunicarse con sus papás, establecer ahí ese vínculo de confianza. Claro, y también, pues, que ahora hay tantas formas de cuidarnos, ¿no?, para que todo salga bien y que después no nos arrepintamos. Y no salga una simpresita. Exacto. Por favor. Muchas gracias, Andrés, un placer tenerte con nosotros en, como dice el dicho, y regresa pronto, patadita, codito de la suerte. Así va a ser, así va a ser. No, supongo que estamos sentados, muy bien, te la doy, ve así por aquí, ahí está. Gracias por ser parte del Café Más Famoso de México.